En este video les enseño que yo tenía mis plantas de aloe vera a pleno sol y esta las afectó muchísimo ya que le quemó las hojas y estas se veían de un color amarillo, incluso comenzaban a podrirse, por lo que decidí quitarle todas esas hojas y dejarlas más verdes, también decidí hacer el riego 3 veces por semana y poner a la planta a la semi sombra y de esta manera obtuve resultados muy favorables que a continuación te muestro. Como ven les crecieron nuevas hojas y están con un aspecto más verdoso a comparación de como estaban anteriormente, amigos si ustedes tienen a sus plantas de aloe vera de este color amarillento no olviden que también puede influir mucho los rayos del sol, por lo cual deben de optar de ponerlas a la semi sombra, yo los invito a que lo hagan y que investiguen un poquito más sobre los cuidados, yo a estas las riego 3 veces por semana y las tengo a la semi sombra porque eso es lo que aprendí en base a mi propia experiencia, los invito a que realicen esto si es que tienen a sus plantas de aloe vera. ¡Gracias! ¡Gracias!